Efectivamente, quizá voy a utilizar un lenguaje sorprendente, pero es el mío. Es el que he ido madurando a lo largo de mis 32 años de vivencia profesional. Vivencia profesional que he realizado prácticamente toda en el sector del automóvil. Un sector que todos conocemos por ser usuario del producto que transforma y nos entrega, ha acabado lleno de emociones, y lleno de emociones sobre todo en los últimos años, porque nos los quieren vender emocionándonos. He participado en la construcción de un coche en diferentes elementos, desde el diseño de faros, fabricación de climatizadores, diseño de telas y revestimientos y fabricación de asientos y algunos otros componentes. El sector del automóvil tiene algo común a todos aquellos que hemos trabajado o seguimos trabajando en él. Es muy sufrido. Y me diréis, todos los sectores están haciendo como sectores sufridos. Quizá este fue el que nos introdujo al sufrimiento industrial. Durante estos 32 años, salvo los primeros que fueron años de formación para mí, muy rápidamente la vida me llevó a tomar posiciones de primer ejecutivo. Y lo he hecho en cuatro oportunidades. Cuatro oportunidades, cuatro empresas. Y las cuatro, la vida quiso que tuvieran algo en común. Aquella situación con la que yo me encontraba tenían en común que la empresa estaba viviendo una situación de lo que llamamos crisis. Yo no la llamo crisis. Utilizaré otro vocablo después. Digamos que tenían dificultades todas financieras y económicas y de rentabilidad. Esto es lo que tuvieron estas cuatro empresas en las cuales yo me formé en común. Y crisis, cuando yo llegaba a la empresa y veía la dificultad y me la entregaban quienes me contrataron, mi primera reacción era de observar, acercarme y compartir con los directivos y los cuadros de la empresa. El modelo que vivimos y hemos vivido en los últimos 25 años de management nos lleva prácticamente a decir, cuando llegues a una empresa en dificultades, cambia el management y ejecuta la técnica de la rotación rápida. Yo sentía en mi fondo, en mi corazón, que es lo que no había que hacer, sino todo lo contrario. Había que entender que aquello era más que una empresa, que era un conjunto de seres humanos detrás de un proyecto y que lo que estaban era, tenían una enfermedad y que lo que había que hacer es ayudarlos a ellos a encontrar un camino de sanación. Por esto que, más que reestructuración, más que reorganización, suelo ahora, a estas alturas de mi vida, ya hablar de sanación. Sanación también en el mundo de la empresa. Todo este proceso que he ido integrando, obviamente ha estado influenciado porque en mis horas extra profesionales he sido un buscador, un buscador espiritual. He buscado y he ido encontrando y sigo buscando y sigo encontrando. Obviamente esta búsqueda espiritual ha influenciado mucho el entender que yo tengo del mundo de la empresa. Todo esto me ha llevado a un cambio de visión, un cambio de visión del mundo, del que yo podía tener hace más de 30 años, y como consecuencia a un entender de un cambio en la misión de la empresa. Antes de entrar en esta nueva visión y en esta nueva visión y misión de la empresa, quiero que mediante este esquema muy sintético, porque sería todo un tema ya en sí el profundizarlo, es como a partir de qué esquema de funcionamiento del ser humano yo me baso para sacar las conclusiones que iré exponiendo después. Y lo simplifico en este esquema donde veis que el ser humano, primero y antes que nada, es un deseo. No sé si lo habéis observado. Si no deseamos, no vivimos, morimos, experimentarlos. Es decir, la fuerza primera y que no tiene nada que ver con los cinco sentidos, con el espacio y el tiempo, es lo que llamaremos una fuerza vital o la fuerza del deseo de la voluntad. Esta no la conocemos, no la podemos tocar, no la sabemos vivir en los tiempos actuales. Lo que vemos más y hemos ejercitado y experimentado y conocido es el pensar, el sentir y el actuar. Veremos después que son cuatro planos, todos estos son cuatro planos, sobre los cuales estamos cada día nosotros trabajando. Yo lo simbolizaría de la siguiente manera. Es como una carroza. La carroza es como el cuerpo, el cuerpo físico o el cuerpo de la empresa. Esta carroza tira de ella unos caballos, unos instintos, los que nos mueven. Y esos instintos hay que dirigirlos. ¿Quién los dirige? El que lleva la carroza, el conductor, obviamente. A través de nuestras vivencias y nuestras emociones vamos guiando nuestros instintos. Pero, ¿y nuestras emociones? ¿Quién las manda? ¿Quién manda la carroza? El que viaja adentro. El que viaja es nuestra mente. La mente es la que dirige. Pero por encima de esta carroza hay un deseo y una voluntad de llegar a una meta. Sirva esto únicamente como un esquema para que entendamos en el plano nuestro racional el cómo yo creo que funcionamos. Entonces, toda la visión sobre la cual yo me voy a basar es una macrovisión de la vida, una macrovisión del mundo, es un macro deseo, el macro deseo que va a pilotar toda la realidad. Y este macro deseo que tenemos todos en común, consciente, más o menos conscientemente, es simplemente el deseo de encontrar la felicidad y la plenitud. Lo que no voy a hacer aquí es definirlo, que cada uno lo defina. Este es el deseo, primero, que guía la vida. Vuelvo un poco a mi experiencia profesional. Cuatro experiencias, cuatro empresas, cuatro etapas además, porque el tiempo corría mientras. Y las he intentado esquematizar en un cuadro. Y vamos a ir a ver, vamos viendo cada una de estas cuatro etapas. Vamos a intentar explicar cómo yo las he entendido, cómo yo las viví. En la primera etapa, y me estoy situando en los años 70, principio de los años 70, cuál era la misión de la empresa, cuál era el objetivo de la empresa, tal como yo lo viví. Sacar productos, había que entregar a la SEAT cada día 500 calefactores para que salieran 500, 600 de aquella época. Y esta era la dificultad diaria, que llegaran esos 500 calefactores a la cadena de la SEAT. Así viví yo el objetivo de la empresa en aquellos años. Lo hacíamos un equipo de gente, de personas, de seres humanos. ¿Cómo vivían la empresa? Pues yo me acuerdo, con un cronómetro, una cadena, y de tanto en tanto les dábamos información. Mucha de ella era mentira. Obviábamos, transformábamos, pero hacíamos ver que informábamos. ¿Qué experiencia teníamos ahí en aquella empresa? Era una experiencia muy física. De lo único que podíamos preocuparnos a veces en cuanto al factor humano era, oye, tiene una lumbagia, problemas físicos, hay que darle la baja. Más que esto, las personas no interesaban. Interesaban solamente porque provocaban absentismo. ¿Y cuál era la misión de la empresa? Muy simple, ganar dinero, hacer beneficio. No teníamos los reportings de cada mes, ni de cada semana. Era a nivel trimestral o semestral, pero había que sacar dinero, ganar dinero. En la segunda etapa, y ya no pongo fechas, porque las etapas que yo la he vivido se solapan por una parte, y cada una incluye a la otra. Es un aprendizaje que he ido incorporando, se ha ido acumulando hasta llegar, veréis, a lo que yo hoy por hoy entiendo que es la empresa. En la segunda etapa, el objetivo de la empresa fue más de, había que mejorar la calidad, porque los motores eléctricos se quemaban, o hacía ruido, había que mejorar la calidad. Y había que reducir costes porque estábamos en años de alta inflación. Y empezaron a hablarse, se empezó a hablar de muchas teorías, muchas metodologías, no voy a entrar en ellas. Y había que reducir costes y mejorar la calidad. Vino la robotización, la mecanización, entonces dijimos, bueno, a estas personas hay que formarlas, si no, ¿cómo van a manejar? Hay que introducirlas en el mundo de la hidromecánica, de la hidráulica, de la electricidad y, al final, de la electrónica. Así que los formamos y tuvimos también, sentimos, que podría ser interesante hacerles participar, de cómo podíamos fabricar aquellos productos. Empezamos a aterrizar la mente. Son los años en que el hombre empieza a tomar conciencia de su capacidad mental, conecta con la mente. ¿Y qué se le pide a la empresa? Se le pide de rentabilizar un capital. Hay un accionista y el accionista dice, de acuerdo, os doy el dinero, pero lo que quiero es rentabilizar. Y quiero que además sea más rentable que ponerlo en el banco. Y pasamos a la tercera etapa. Tercera etapa. Estamos aquí, estamos ahora viviendo el final, tal como yo lo entiendo, de esta tercera etapa, para entrar a la cuarta. Insisto en los solapes. Los solapes dependen individual, colectivamente y del entorno. En esta etapa, ¿qué se está pidiendo a la empresa? Cada vez más. Es el tema de estas jornadas. I más D. Desarrollar producto. Acelerar los procesos de I más D. ¿Para qué? Y para mejorar la calidad de vida. Para darle servicios al consumidor. Y las personas, ¿qué papel jugamos ahí entonces? Pues ahí empezamos a utilizar tecnología, ciencia. ¿Qué se nos pide? Se nos pide de delegar. Cambia el estilo de liderazgo, cambia el estilo de mando, empezamos a delegar. Aprendemos a trabajar en equipo. Diseñamos lo que en el management moderno de hoy se llama management por proyecto. Entendemos que en el proyecto tiene que haber personas multidisciplinarias. Vamos desarrollando metodología para trabajar en un proyecto. Pero cuando trabajas en grupo vienen las emociones. Ahí sentimos enfado, celo, rabias. Experimentamos lo que llamaremos después el plano emocional. ¿Y qué se le pide a la empresa esto tan de moda? Crear valor. ¿Para quién? Eso ya es otro hablar. Venimos del crear valor para el accionista y vamos hacia un crear valor para muchos de los actores que rodean el mundo de la empresa. Y entramos en la cuarta fase. Y yo la vivo así. No sé si sorprendo o no sorprendo, pero la vivo así. Estamos entrando en una etapa en que ya se nos habla de responsabilidad social. Aunque hay mucha demagogia en ello. Pero hay que empezar por ahí. A veces empezamos por la demagogia y acabamos haciéndolo de verdad. Se nos habla de desarrollo sostenible. Se nos habla de salud. Y de salud en un sentido mucho más amplio que la salud puramente física. Sino en una salud más integral. Que va a incluir a todos esos planos con los cuales estamos experimentando. Las personas aquí, ahora, ¿qué hacemos? Y aquí estamos, creando. Se nos está despertando la habilidad de la creatividad. La habilidad de la intuición. El conocimiento se expande. Experimentamos algo de sabiduría. Mucha generosidad. Mucha armonía. O por lo menos la buscamos. Inteligencia. Todo esto dentro de un charco de trascendencia. El mundo está empezando a vivir la trascendencia. Y vamos a vivir un cambio. Así lo veo yo. A nivel individual y de persona. En que dejaremos de hacer. Dejaremos de hacer en el sentir que lo entendemos. Y vamos a conectar con el ser. Y no me voy a explayar sobre el tema. Porque a lo largo de las palabras que voy a acompañar después lo iremos quizá entendiendo. La experiencia que estamos viviendo ahí ya es una experiencia espiritual. La palabra quizá asusta, pero no importa. Démosle este título. Y la misión de la empresa va a cambiar. ¿Y este cuál será? Yo le doy un título. Será un espacio de crecimiento espiritual. Si molesta la palabra espiritual, pongamos crecimiento personal y autoconocimiento que está más de moda, pero que me parece insuficiente porque es mucho más trascendental. Voy a profundizar más en esta cuarta etapa. Esta cuarta etapa que parte de esta nueva visión de la vida. Una misión de la empresa. La voy a intentar describir un poquito más en detalle. La empresa tal como la veo venir es un espacio ideal para crecer en conciencia. Y entiendo por crecer transformarse internamente. ¿De qué manera? Transformar este deseo como fuerza vital, este deseo egoísta que tenemos todos cada día y que nos mueve. Transformar este deseo egoísta de recibir lo que sea en un deseo altruista de dar. Así de simple. ¿Y cómo la empresa va a jugar este papel? Pues muy simple. ¿Qué hacemos en la empresa? Crear. Esta es la naturaleza intrínseca del ser humano. Estamos creando de una manera o de otra. Así nos manifestamos. Y la empresa es un lugar por excelencia donde estamos creando cada uno en su ámbito. Si estamos manifestando el crear en la empresa, si es verdad que en la empresa estamos tomando conciencia de estos planos a los cuales yo me he referido antes, que estamos experimentando todos estos planos, entonces es quizá ahí en la empresa donde voy a poder trabajarlos. Y vuelvo a recordar los planos. El primer plano, muy simple, este lo conocemos todos. Físico, instintos. Desde el niño que nace lo tiene muy claro. El segundo plano, el emocional, lo estamos trabajando estos últimos años. El emocional, el de los sentimientos. Y la empresa es un lugar extraordinario para experimentarlo. Celos, envidias, rabias, enfados, soberbias, frustraciones, engaños. El mental, como no lo experimentamos, no me voy a tardar sobre él, mental. Ahí experimentamos todo lo que es la parte intelectual del ser humano, la parte del razonamiento. Para llegar a uno que es menos conocido y no por menos cierto, que es el plano de la voluntad, al cual hay que iniciarse. Porque cuando lo conoceremos, ahí seremos diferentes. Este plano, el de la voluntad, es el que dirige los planos inferiores y como consecuencia es muy importante. Nuevos valores tendremos que diseñar y tendremos que implementar. Voy rápidamente a intentar dar un esbozo de por dónde deberán ir estos nuevos valores. Estos valores tienen que estar basados en una voluntad colectiva, lo que llamaré el alma de empresa. Tienen que estar basados en que el pensamiento es colectivo, en efecto, utiliza un lenguaje colectivo que nos permite comunicar. El pensamiento es colectivo. El pensamiento es colectivo y cada persona sustrae una parte de este pensamiento. Es como un arroyo por el cual fluyen hojas. Estas hojas van chocando en las orillas y nosotros lo único que hacemos es recoger una de ellas. Y nos parece que es nuestra, pero no lo es. Estas hojas pertenecen a ese flujo que es el arroyo. Pertenecen a lo que llamaremos el pensamiento colectivo. El conflicto surge cuando bloqueamos egoístamente este fluir al cual yo me refiero. La empresa es como un cuerpo con sus órganos, cada uno con su función, con el objetivo común de servir al bienestar integral. El cuerpo está sano cuando cada célula de cada órgano trabaja para servir al cuerpo. Si una célula se desliga de su función, de su responsabilidad con respecto al órgano al cual pertenece y trabaja, para sí, egoístamente, descuidando su relación con el resto del cuerpo, entonces el sistema se debilita, se enferma y degenera en cáncer. Y la célula también muere. De la misma manera cada persona en la empresa. Tiene pues una misión irreemplazable dentro del área funcional a la cual pertenece. Cuando el deseo egoísta induce a una persona o a su área funcional a pretender que son los únicos válidos, están actuando en contra de la ecología espiritual de la empresa y fomentan la crisis. Pero cuando todos se unen con la intención de beneficiar el gran cuerpo que conforma la empresa, todos reciben por igual y hay armonía general. Uno produce, otro desarrolla, otro vende, etc. Cada uno aporta de forma constructiva, de acuerdo a su verdadera naturaleza, a su potencial, a su vocación, compartiendo todo y todos se unifican en torno al objetivo común, alcanzando la plenitud. A esto yo le llamo el management por unicidad. La armonía surge cuando cada empresa asume su responsabilidad particular. Contribuye a partir de lo que es, contribuye desde su ser, no desde su estar. La persona se realiza y crece en conciencia cuando colabora desde su individualidad verdadera. Cuando el sistema y o la cultura de la empresa no le permiten encontrar o desarrollar su función, dar lo que tiene para dar, entonces esta persona expresa su individualidad en forma egoísta y entonces crea conflicto. Es como un componente electrónico que al estar conectado en un lugar incorrecto, entonces este mismo componente crea un cortocircuito, neutraliza su potencial y entonces altera el sistema. Estamos, pues entonces, con esta visión, frente a una transformación profunda y trascendente, que requiere un cambio individual interior. Debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, abandonando la ambición malentendida, la agresividad y el abuso, y esto es educación espiritual. Esta es la educación espiritual que no debemos confundir con religión. Estamos frente a un cambio de paradigma que lo sintetizo en unión bajo el principio de responsabilidad. ¿Puedo acabar? Gracias. Unión bajo principio de responsabilidad mutua. Es un ejercicio simple y eterno. Pasar, anular el egoísmo que alimenta una falsa individualidad para ir hacia un altruismo que nos identifica con nuestra verdadera individualidad. Algunos ejemplos no exhaustivos de valores de unicidad que habrá que crear en las empresas. Algunos ya se están creando e implementando. Afecto y amor. Compartir, perdón, pasar del egoísmo al altruismo. Entender que nada nos pertenece. Que todos somos una misma cosa. Que pertenecemos al todo y al mismo tiempo somos el todo. Colaborar, pues, unos con otros brazo a brazo. Lo que hace disminuir la resistencia al avance. Flexibilidad y adaptibilidad al constante desarrollo y cambio. Pensamiento colectivo. Pongamos la energía en buscar el significado común en vez de defender nuestra parte. Desarrollemos la claridad y la transparencia. Vamos a compartir y no más competir para mejorar. Algunos consejos personales, me los permito, ha sido a través de mi experiencia que he visto que funcionan. Considerar la salud como algo integral y holístico donde todo tiene una causa. Dedicar unos minutos diarios a la meditación. Trabajar con más calidad, de forma más consciente, menos alterada, menos estresado, menos hiperactivo, menos pre-ocupación. Cursos de autoestima para descubrir la parte amorosa que tenemos cada uno de nosotros mismos. No tener miedo a traspasar los límites conocidos. Abrirse a propuestas innovadoras a fomentar el cambio, el avance y la libertad. Conciliar la vida personal y la profesional. Actuar desde una concepción unitaria de nosotros mismos y de la vida. Considerar que el trabajo es descubrir lo que uno tiene dentro de sí. El trabajo no es realizar lo que uno se imagina. Esto es ilusión. Y por último, encontrar a la gente, saludarla, observarla, sonreírla y hablarle. Trabajar con ella, abrazarla y darles algo luminoso de vosotros mismos. Y concluiría diciendo que la empresa es un territorio de la conciencia colectiva. Y solo, consecuentemente, si cambiamos desde dentro cada uno de nosotros, cambiará la empresa. Dejemos de pretender de criticar a la empresa y pongámonos cada uno de nosotros desde dentro a ir hacia este cambio. Y la empresa cambiará. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.